Por otra parte, la titular de Profepa, Nora Loera, pues nos da a conocer que se están haciendo una inspección muy rigurosa en talleres para controlar el manejo de residuos tóxicos. Estos como lo son el aceite, las estofas y todos los materiales que utilizan, pues que puedan afectar al medio ambiente, comentando que al parecer ahorita se encuentran tres talleres mecánicos con problemas de control de residuos tóxicos, esto con el beneficio de que les dan cinco días para que restablezcan su funcionamiento y tengan sus advertencias en el área. Después, si no realizan esto, se les hace una sanción dependiendo de la situación. Manejan residuos peligrosos que es el aceite, el aceite quemado, el aceite que le quitan a los vehículos. Ellos tienen que tener un recipiente grande que diga residuos peligrosos, que es esto, o sea, que se señale, que al momento de ir el cliente sepa que ahí hay un residuo peligroso. Las estopas que usan con aceite igual tienen que estar en un lugar determinado y no hacer el tiradero ahí. Esto les va a ayudar a las empresas a que la gente que llega a su empresa tenga confianza, que está limpio el lugar, que es un lugar responsable, que es un lugar limpio y que es un lugar que está trabajando por el medio ambiente. Sobre todo eso. A ellos les va, toda clase de ahorros les va a beneficiar este tipo de programas. Llegan con nosotros, nosotros estamos en nuestras oficinas, en Ciudad Industrial llegan y nos piden pertenecer a este programa. Nosotros les empezamos a ayudar con todos los procedimientos. Aquí es un poco de invertirle un poco de dinero. A veces las empresas no, les da miedo o no, creen que no van a tener ningún beneficio. Entonces es más el beneficio que van a tener a lo que van a invertir ellos. ¿Hay algunas empresas que ya se sancionaron por no manejar adecuadamente los residuos peligrosos? Pues hemos tenido algunos talleres mecánicos, te hablo de ellos, por ejemplo, que ahorita estamos trabajando muy cerquita, que no han tenido a lo mejor, van, va y se les visita y no tienen un letrero que diga residuos peligrosos o que no tenga, este, no sé, algunos letreros que les falten o la estopa tirada y así. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos y les, a ver, tienes aquí, esto se les va, les levanta una, una, un acta, tienes cinco, una, una, sí, un acta y este, tienes cinco días para que, este, hagas lo propio y repongas todas tus letreros, levantes la estopa, todo. Entonces, en esos cinco días no hay ningún problema y ya se les, después de eso se les invita a que entren al programa con nosotros, son empresas que no están con nosotros trabajando. ¿Actualmente cuántos establecimientos se les sigue este proceso de los cinco días para que se pongan en orden? Ahorita tenemos alrededor de tres o cuatro nada más talleres mecánicos en los que, en los que estamos trabajando. Ya hay una sanción, ya hay una sanción. Bueno, pues depende del daño, no te puedo dar ahorita yo una cantidad así exacta, sino ya hasta ver el daño que está provocando este establecimiento. Te digo, no es solo un taller, puede ser una minera también, puede ser cualquier tipo de establecimiento que pueda trabajar con nosotros y que quiera certificarse. Pues ahora se ha terminado el programa, mi nombre es Johanna González, nos vemos en la siguiente emisión de Ciudad 2.0. Una producción realizada por Ahora Televisión.